El prestigio popular que logró el Blanquita durante sus primeros años, hizo que con notadas figuras de la canción, desfilaran por él. Vicente Fernández, quien en los 90 estaba colocado como el gran ídolo de la música folclórica, aceptó actuar en agradecimiento al empresario Guillermo Vallejo, que en los 60's, lo incluyó en sus famosas caravanas artísticas, cuando Fernández era un desconocido. Treinta años después, Fernández lanzó formalmente en el Blanquita a su hijo Alejandro. Fuimos ahora sí que testigos del debut de Alejandro Fernández, Vicente aceptó el contrato del Teatro Blanquita para lanzar a Alejandro. Alejandro cerraba la primera parte, y a la tercera canción la gente empezaba, Vicente, 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 y se asomaba Vicente con su bata y sus chanclas, así se asomaba y decía, No sean malos, dejen que cante mi potrillo, por favor, ándenle. Otra figura que alcanzó una gran popularidad en el Blanquita fue el ecuatoriano Julio Jaramillo. Cantante que por su estilo doloroso, fue la sensación durante varias temporadas. Una noche Jaramillo no llegaba al teatro suscitando la ira de la gente que comenzó a amenazar con quemar el teatro, si no salía al escenario el artista. Jaramillo llegó al Blanquita, pero totalmente alcoholizado y sin poder articular palabra. Félix Cervantes explicó al público la condición del cantante, que además no podía mantenerse en pie. El problema real era que el señor no podía salir al escenario porque estaba ahogado de borracho, y la gente quizá no lo creyó. Entonces él empujó a Julio Jaramillo y lo sacó al escenario, y se cayó para que la gente viera que realmente no estaba en condiciones de poder actuar. El público enmudeció, aceptó el fracaso del cantante, y a manera de disculpa al empresario, le refrendaron un fuerte aplauso. Esa misma noche, Julio Jaramillo regresó a su hotel. Edio y desafiante, sostuvo una acalorada discusión con su esposa, a la que terminó lanzando por la ventana. Acto que le costó su inmediata deportación del país. Carmen Salinas logró sus primeras exitosas temporadas en el Blanquita, bajo la caracterización de La Corcholata, personaje surgido a raíz de su aparición en las películas de ficheras.